Bonito Yo nunca me quise bañar Te lo juro por Dios Porque yo soy el pata No me cabe el jabón Yo nunca me quise bañar El teléfono suena, mi pana se queja La cosa va mal, la vida le pesa Que vivirá así ya no le interesa Que seguirá si no vale la pena Se perdió el amor, se acabó la fiesta Ya no anda el motor que empuja a la tierra La vida es un chiste con triste final Tu juro no existe pero yo le digo bonito Todo me parece bonito Bonito Todo me parece bonito Bonita la paz, bonita la vida Bonito volver a nacer cada día Bonita la verdad, no suena mentira Bonita la amistad, bonita la risa Bonita la gente cuando hay calidad Bonita la gente que no se arrepiente Que gana y que pierde Que habla y no miente Bonita la gente Por eso yo digo bonito Todo me parece bonito Bonito Todo me parece bonito Que bonito que te va Cuando te va bonito Que bonito que te va Que bonito que te va Que bonito que te va Cuando te va bonito Que bonito que te va Bonito, todo me parece bonito Amar la mañana, la casa, la zamba, la tierra, la paz y la vida que pasa Bonito, todo me parece bonito Trama tu salsa, la mancha en la espalda, tu cara, tus ganas y el fin de semana Bonita la gente que viene y que va Bonita la gente que no se detiene Bonita la gente que no tiene edad Que escucha, que entiende, que tiene que edad Bonito por té, bonito pero bonita la rumba Bonito José, bonita la brisa que no tiene visa Bonito este día, respira, respira Bonita la gente cuando es de verdad Bonita la gente que es diferente Que tiembla, que siente, que vive el presente Bonita la gente que estuvo y no está bonito Todo me parece bonito Todo me parece bonito Qué bonito que te va cuando te va bonito Qué bonito que se está Cuando se está bonito Qué bonito que se está Qué bonito que te va cuando te va bonito Qué bonito que te va Qué bonito que te va cuando te va cuando te va cuando te va cuando te va a quedar ¡Gracias! ¡Gracias!